¿Qué tal? ¿Qué tal diablos? Ya estamos aquí de nueva cuenta en crónica endiablada. Y vamos a platicar de lo que sucedió en este último partido de los diablos rojos que visitaron a los mazatlecos. Allá se fueron al Kraken a encerrar con el Mazatlán. Y bueno, pues un partido que se esperaba mucho, que todos esperábamos el triunfo de Toluca, pues se estaba enfrentando a uno de los últimos lugares. Y bueno, pues parecía todo bonito y lindo en el paraíso, pero sucedió que no se dieron las cosas como uno esperaba. Y bueno, vámonos Omiguan a lo que tú pudiste observar ahí en este partido. Pues esta historia ya la vi. Un Toluca que empieza peleando los primeros lugares y que termina ahora sí que pidiendo oxígeno. Ya con otros partidos sin poder ganar y con el Mazatlán se esperaba que pudiera, si siete sin poder ganar, dos perdidos de ellos. Pero este, bueno, de hecho tres. Pero bueno, se esperaba que pudiera cerrar con el Mazatlán con un triunfo y el Querétaro a priori, ¿no? Pero yo creo que más allá del resultado, yo creo que lo preocupante es el funcionamiento del equipo, ¿no? Hubo un cambio, ya no jugó, ya no hubo centro delantero. Para ser honestos, el Toluca se vio muy carente de idea, pero pues eso ya es lo que va a caer. Le va pasando cada semana con Nacho Ambriz, unos cambios de jugadores que yo no entiendo. Y bueno, pues este, realmente pienso que nos salió barato. Creo que fue, nos fue bien con el empate porque Mazatlán falló unas increíbles al final. Sí. No sé, maléctito. Sí, pues la alineación de entrada, bueno, era más parecida a la del juego anterior. Este, San Beso, digo, empezó y al final, bueno, pues rendió gol. Finalmente yo creo que es la única mejora que ha habido y que ya no esté Carlos González. Porque sinceramente no produce nada, pero pues San Beso no produce mucho. Sí, vio un equipo muy aletargado, muy este, digo, sí tocan la pelota, pero pues nada más como casi casi para pasar el tiempo. Pero no se ve sensación de peligro. Bueno, en el área rival, en la propia se siente mucho peligro, de tanto que la quieren tocar. Y este, al final, como dice mi Juan, yo creo que, digo, en el papel el resultado no se ve tan mal. En la cancha la verdad es que debieron perder, pero, pero bueno, pues este, está casi asegurando el sexto lugar. Sí, es la cosa que, pues es lo que hemos estado viendo en estos últimos partidos, ¿no? Donde realmente Nacho Ambriz quiere hacer algo novedoso, algo diferente y bueno, ahora primero no mete a delanteros y después mete a los dos al final del partido. Sí, eso lo extraño. Empezó sin ninguno de los dos y luego al final termina con los dos adentro. Pero pues no, no lo entiendes, no hay sistema, no se acomodan. Lo de Guzmán y el dedos tampoco termino de entenderlo. Este, la verdad es que, no sé, un Nacho Ambriz que yo creo que lo hubieras confundido. Como dice Maléctito, ya lo único que se aseguró el sexto lugar cuando se peleaba los primeros cuatro posiciones. Bueno, aparentemente, ¿eh? Sí, 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 porque puede cambiar todavía mucho, ¿no? Digo, tiene en sus manos quedan el sexto ganando el partido contra Querétaro. Sí. Y perdiendo, perdiendo también casi lo aseguras, salvo que Chivas se lo quite, pero. Pues sí, podría ser sexto o séptimo, ¿no? A priori se ve que va repechaje jugando del local. Sí, esa es la idea, bueno. Por lo menos, o sea, que esa esperanza tenemos que aquí sea el partido de repechaje. Pero sí, hasta esos cambios, ¿no? La entrada de Ortega que fue, bueno, porque tuvo que salir Guzmán por el golpe que se llevó en el rostro, en la cabeza. O sea, y entonces, pues fue uno de los que mejor, parece que no, sin haber sido contemplado. Pues él fue el que rozó la pelota para que Zambezo metiera el gol y después sacó una de la línea. O sea, increíble. O sea, ayudó mucho su entrada y eso que no lo tenía dentro de los que iban a ingresar. Entonces, sí es muy extraño lo que sucede ahí, este, pues con el sistema que sigue insistiendo. Ambriz con seguir tocando desde la salida. Entonces, eso le sigue costando a todo el equipo y de plano no cambia él el sistema. Y como ya todos lo sabemos, también todos los equipos ya se la saben, o sea. Van a presionarlo. Presionante y se acabó. Sí, no tienen variantes. Digo, porque si te van a presionar, bueno, tienes que tener un variante de brincar líneas, ¿no? Brincas de líneas. Brincas líneas, sí que vaya, pero parece que no tiene variantes. Como digo, bueno, ya se ve que está la calificación. Y si nos preguntan en principio de temporada, entre un quinto y un sexto lugar, hubiéramos dicho, está, es bueno para el Toluca, ¿no? Aquí lo preocupante es, digo, que cómo va el equipo cayéndose. Se va cayendo desde el triunfo contra Cruz Azul. Ha venido un declive total del equipo, este, una revolcada contra Pachuca. Y sacando, bueno, Tigres. Un equipo que casi no le gana a nadie en su casa y todo eso. Caminando le metió tres al Toluca porque, no, la marca de plano no funciona. ¿Qué esperamos? Bueno, pues espero que puedan ganarle al Gallos, que no es fácil. Gallos, este, lamentablemente está padeciendo todo lo que su oficio causó. Pero, pues bueno, este, Mauro Gert hace lo que puede y está organizando el equipo. Que les han fallado mucho la contundencia como contra León, porque no era para un 3 a 1. No, no, tuvieron varias. Sí, exacto. Para empatar o ganar. Sí, claro, exacto. Entonces, no se puede confiar Toluca que porque es Gallos ya tiene esos tres puntos. Y sería muy importante que retomara la confianza ganando y ganando bien para llegar bien al repechaje. Oye, y yo, o sea, el juego es el 2 de octubre y luego el repechaje es cuando empieza. El 2 de octubre, pues empieza luego, luego esa semana. Sí, sí, al fin de semana. O sea, ¿es el fin de semana o a media semana? Es el fin de semana. Es este, es el fin de semana. Sí, 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 es el fin de semana. El fin de semana. El fin de semana, luego, luego. O sea, es sin... Sí, de inmediato. Ahorita tienen la semana de descanso. Porque es fecha FIFA y porque el partido contra el pueblo ya se adelantó. Sí, FIFA. Entonces, tienen tiempo para preparar bien el partido contra Querétaro. Y bueno, como digo, tiene que ser un triunfo y de una manera convincente que haga sentir a Toluca agarrar la confianza para enfrentar la ronda final. Claro, ¿no? Claro. Sí, puede ser León o no sé qué otro. San Luis ahorita está... Luis Mecaxa. Pero no los quiero asustar, pero ¿saben? Nunca usted Toluca agarró campeón. Sí, por cierto. Sí, no, nunca. Pero bueno, es el número del diablo y entonces... Puede ser, puede ser. Pero bueno, como dices, lo importante es el rendimiento y el rendimiento ha sido malo. Pues sí, esperamos que ese Toluca levante, esperamos que este Ambris también ya sepa tomarle la medida de este equipo, ¿no? Porque no se ve... Lo preocupante aquí te digo es que va de más a menos, pero bueno, eso ya han pasado varios torneos. Y con diferentes técnicos. Sí, y lo malo es que también el mismo Ambris, cuando hicieron esta rueda de prensa para disculparse, él dijo que empezaba por lo menos entrando entre los primeros cuatro, o sea, él se comprometió y pues ya no pudo cumplir, desde ahí ya está mal. Pero bueno. Y el presidente también lo dijo, pero bueno. Sí, bueno, él dijo que si no se mejoraban las cosas, se iban todos. Pero... Y en cambio, él puede decir que ya se mejoraron. Sí, que ya lo ven. Porque el pasado... Pero bueno, pero lo de hambre sí, no se aceptó. Ya, esperamos un triunfo, nos vemos el 2 de octubre en el Atorón. Ahí nos esperamos previo al partido y posterior al partido, esperando, celebrando un triunfo y la calificación. Eh, digo, es muy difícil que llegue a la quinta, tendría que pasar muchos milagros. Bueno, que excelente, sexto y séptimo. Sí, 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 sexto o séptimo va a quedar. Pero bueno, pues así es, Diablos, déjenos sus comentarios, también háganos el favor de darnos un grandioso y valioso like. Like. Y también compartan... ¿Y qué opinan de ese Toluca? ¿Qué esperan? Exacto. O sea, como Diablos, de corazón, ¿qué esperan de este equipo todavía? Esperemos que siga creciendo. ¿Cuál es la alineación que debería iniciar? Pero bueno, pues seguimos aquí. Salve.